¡Gloria, Chaco! ¡Gloria, Chaco! Siempre le pregunto Al cielo, a las estrellas Le pregunto ¿Cuándo volverás? Desde que te fuiste Solo vivo en soledad No tengo tus besos ¡Gloria, Chaco! Si ves alguna lágrima Que cae de mis ojos Es miedo que no deja de llorar Y ya no siento el eco De tu dulce voz Hoy tengo pocas fuerzas Para andar Continuar Con mi camino Y luchar Por mi destino Yo no dejo de pensar Que un día volverás a mí Para volver a querernos Para calmar este mi sufrir Traje un camino hasta el cielo Ahí donde ahora vives, amor Este camino tendré que seguir Yo no dejo de pensar Que un día volverás a mí Para volver a querernos Para calmar este mi sufrir Traje un camino hasta el cielo Ahí donde ahora vives, amor Este camino tendré que seguir No te confundas Somos hijas del sol Continuar Continuar Con mi camino Y luchar Por mi destino Yo no dejo de pensar Que un día volverás a mí Para volver a querernos Para calmar este mi sufrir Para volver a querernos Traje un camino hasta el cielo Ahí donde ahora vives, amor Este camino tendré que seguir Yo no dejo de pensar Que un día volverás a mí Para volver a querernos Para calmar este mi sufrir Si hay un camino hasta el cielo Ahí donde ahora vives, amor Este camino tendré que seguir Sin tu presencia, amor No sé No sé Desde que te fuiste Solo vivo en soledad No tengo tus besos Sin tu presencia, amor Un porque lo ves todo Si puedes seguir Que se�� Exponimos ¡Gracias por ver!